Buenas noches mis amigos, ¿cómo están? Vean, aquí ya voy llegando al templo de San Juan Bautista, de acá del barrio de San Juan. Ahora aquí para grabar y compartir con ustedes, claro que sí, del ensayo del Viacrucis, de aquí de esta bonita comunidad, de la comunidad de acá del barrio de San Juan. ¿Cómo ven? Aquí ya nos encontramos prácticamente que es la tercera semana de cuaresma. Para pronto que se pasan los días y ya estaremos viviendo nuevamente lo que será esta Semana Santa de este año 2024, ¿cómo ven mis amigos? Pues aquí ya están todos los compañeros, toda la comunidad de aquí del barrio de San Juan y ya casi casi estamos a punto de comenzar, ¿cómo ven? Para ser instrumentos de ti, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. A ti también, mamita María, queremos agradecerte el estar el día de hoy aquí. Cúbrenos con tu bendito manto y guíanos hacia el camino de tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia. Si el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ellos fueron y lo encontraron como Jesús les había dicho. La última cena. Al atardecer, llegó Jesús con los doce, y una vez que se acomodaron, mientras cenaban, Jesús les dijo. Les aseguro que hoy, todos ustedes me abandonarán, porque está escrito, heriré al pastor, y les dispararán las ovejas de su reino. Les aseguro que hoy, uno de ustedes me va a entregar. Ellos se pusieron muy tristes, y comenzaron a preguntarse uno a otro. Señor, ¿acaso seré yo? Jesús les contestó. El que ha metido la mano al plato, es aquel que me entregará. El Hijo del Hombre, se va conforme, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mucho mejor para él, no haber nacido. Entonces, Judas, el que lo estaba entregando, le preguntó. Maestro, ¿acaso seré yo? Lo has hecho. Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan, y después de pronunciar la bendición, lo partió y se lo dio diciendo. Toma y comen, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa, y después de dar gracias a Dios, se le entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por todos. Les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vida, sino hasta aquel día, donde tome un vino nuevo en el reino de mi Padre. Jesús se anuncia, que Pedro lo negará tres veces. Después de cantar los salvos, salieron hacia el monte de los olivos, y Jesús les dijo. Pero después al resucitar, me encontraré con ustedes en Galilea. Pedro le contestó. Aunque todos... ...te abandonen, yo no te abandonaré. Jesús le dijo. Hoy, antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrías negado tres. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. No te negaremos. Oración en el huerto de Gexemaní. Después, Jesús salió y se fue como era de costumbre al monte de los olivos. Y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo. Ahora, en esta ocasión, mis amigos se están ensayando aquí, en la parte de afuera de la parroquia. Y es por eso que se escuchan los ruidos de acá de la calle. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo. Para animarlo, entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban sus discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza, y les dijo. Ustedes duermen, levántense y oren para que no caigan en tentación. Se alejó de nuevo y oró repitiendo lo mismo. Regresó de nuevo y nos encontró dormidos. Todavía están durmiendo y descansando. ¡Ya basta! El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Prendimiento de Jesús. Maestra. Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, vieron lo que iba a pasar y le preguntaron. Maestro, ¿sacamos las espadas? Uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús le contestó. Regresa la espada a su sitio, pues el que da con la espada, perecerá con la espada. Y ustedes, ¿qué no creen que puedo llamar a mi padre? Y al momento me mandaría a doce de los ejércitos de ángeles, pero entonces, ¿no se cumplirían las escrituras? Y ustedes, ¿a quién buscan? ¡A Jesús, a Jesús! Yo soy. Al oírlo, retrocedieron y cayeron al suelo. Jesús preguntó de nuevo. ¿A quién buscan? ¡A Jesús, a Jesús! Ya les he dicho que yo soy. Si me quieren a mí, déjalo ayer a ellos. Jesús se dirigió después a los que habían venido a prenderlo. A los jefes de los sacerdotes y a la policía del templo. Y a los ancianos judíos. Tal vez buscan a un ladrón. ¿O por qué no han venido a detenerme con espadas y palas? ¿Por qué no me detuvieron cuando hace unos días estaba con ustedes en el templo? Pero al parecer, ahora reinan las tinieblas. Y también en ustedes. Presentación de Jesús ante los sumos sacerdotes. ¿Quién es este mendigo que nos traen encadenado como a un perro? ¡Es Jesús, el agitador de Nazaret! ¿Tú eres Jesús? Jesús de Nazaret. Dicen que eres un rey. ¿Dónde está ese reino tuyo? ¿De qué linaje de todos? ¿De qué linaje de reyes desciendes tú? ¡Habla! Tú no eres más que el hijo de un carpintero desconocido. ¿No? Algunos dicen que eres Elías. Pero él fue llevado al cielo en una carroza. ¿Por qué no dices algo? Te han traído aquí por blasfemo. ¿Cómo respondes a eso? ¡Defiéndete! Yo he hablado abiertamente al mundo. He enseñado en donde los judíos se reúnen. Se reúnen, tanto en las sinagogas como en el templo. Y no he enseñado en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que han escuchado hablar sobre mí. ¿Y qué? ¿Así le contestan los unos sacerdotes? ¿Me ha hablado mal? Dime, ¿en qué ha hablado mal? Si no, ¿por qué me golpeas? Sí, escucharemos a los que oyeron tus blasfemias. Bien, escuchémoslos. Cura a los enfermos con magia, con la ayuda de demonios. Yo lo he visto. Expulsa demonios con la ayuda de demonios. Se proclama el rey de los judíos. El rey prometido a los judíos. Este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días. Silencio. Todos están bajo el hechizo de este hombre. O dan prueba de su delito, o se callan. Todo este juicio es un ultraje. Lo único que hemos escuchado de todas estas acusaciones... ¿No respondes nada de lo que te acusan estos? ¿No tienes nada que decir? Yo te pregunto ahora, Jesús de Nazaret, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Sí, yo soy. Y me verán venir al lado de mi Padre, sobre las nubes del cielo. ¡Plasemia! ¡Ya lo oyeron! No hay necesidad de más testigos. ¿Cuál es tu veredicto? ¡La muerte! Negación de Pedro. ¿También tú estabas con Jesús de Nazaret? No sé, no entiendo. ¿De qué hablas? Tú eres uno de ellos, yo te he visto. Yo no conozco a ese hombre. Están equivocadas. No hay duda. Eres uno de los galileos. Se te nota el tono de hablar. Se equivocan. Maldita sea. Juro que no conozco a este hombre. No lo he visto en mi vida. Y en el momento en que estaba hablando, cantó un gallo. Y Jesús volteando hacia Pedro, se le quedó viendo a los ojos. Y entonces Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que el gallo cante dos veces, tú me has negado tres. Y Pedro salió de ahí y se puso a llorar amargamente. No, madre. No soy digno. Lo he negado tres veces. Somos sacerdotes, somos sacerdotes. Déjenlo pasar. Es inofensivo. Tomen su dinero. Es pecado. He entregado sangre inocente. Quédense con su dinero. No lo quiero. ¿Qué nos importa a nosotros? Ese es asunto tuyo. Si entregaste, si traicionaste sangre inocente. Es tu problema. Toma tu dinero y márchate. ¿De qué acusan a este hombre? Si no fuese un criminal, no se lo hubiéramos traído. Eso no fue lo que yo pregunté. Así es que llómenlo y júzdenlo según su ley. Cónsul, sabe que nosotros no tenemos la facultad para aplicar la pena de muerte. ¿A muerte? ¿Qué delito ha cometido este hombre para merecer la pena de muerte? Ha violado, ha violado nuestro sábado Cónsul. Continúa. Ha seducido al pueblo, enseñando doctrinas engañosas y repugnantes. Que lo proclama el Mesías, el rey prometido de los judíos. No es este, el profeta que aclamaron en Jerusalén apenas hace seis días y ahora lo quieren matar. ¿Pueden explicarme esta locura? Excelencia. Por favor. Hasta ahora el sumo sacerdote no te ha explicado el mayor crimen de este hombre. Se ha convertido en el jefe de una secta numerosa y peligrosa que lo proclaman el hijo de David. Se proclama el Mesías, el rey prometido a los judíos. Y ha prohibido a sus seguidores pagar el tributo al César, Cónsul. Bebé. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Tiene de ti esa pregunta? ¿O solo repites lo que otros que han dicho de ti? ¿Y por qué preguntaría yo eso? ¿Acaso yo soy judío? ¿Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han traído a mí para que te juzguen? ¿Qué has hecho? ¿Eres rey? ¿Es este tu reino? Sí, yo soy rey. Pero mi reino no es de aquí. Si yo fuera rey de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Entonces, ¿eres rey? Para eso he nacido y he venido al mundo. Todo el que está al lado de la verdad, escucha mi voz. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? He interrogado al prisionero y no encuentro ni el motivo alguno para condenarlo. ¡Fuera! Este hombre es Galileo, ¿no? Sí, lo es. Entonces, debe ser juzgado por Herodes. Llévenselo y que lo juzgue Herodes. ¡Gobernador! Aquí está. ¿Este es Jesús de Nazaret? Sí, este. ¿Es verdad que devuelves la vista a los ciegos? ¿Que resucitas a los hombres de la muerte? Dime, ¿de dónde sacas tu poder? ¿Eres tú aquel cuyo nacimiento fue predicho? Responde. ¿Eres rey? ¿Y yo qué? ¿No harás un milagrito para mí? quiten a este tonto de mi vista, no es culpable de ningún crimen, es más que un loco, denle un homenaje de un tonto, llérenselo de aquí ¿Quieres saber que son problemas para mi Claudia? esta perdida provincia y esa chuna de allá afuera, ese es un problema ¿Qué es la verdad Claudia? ¿Tú la oyes? ¿La reconoces cuando alguien la dice? Sí, yo sí ¿Tú no? ¿Cómo? ¿No me lo puedes decir? Si no escuchas la verdad nadie te la puede decir ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Llevo once años sofocando rebeliones en esta perdida provincia Si no condeno a este hombre sé que Caifás y los sumos sacerdotes comenzarán una rebelión y si no lo condeno sus seguidores de cualquier manera la dan y el César me lo ha advertido dos veces Claudia que la próxima la sangre que correré será mía ese es un problema y esa es mi verdad que salga Pilato que salga Pilato lo está trayendo de nuevo vamos a necesitar refuerzos no quiero provocar un alboroto el rey Herodes no encontró motivo alguno para condenar a este hombre y yo tampoco ¡Crucifíganos! ¡Silencio! ¿Es que no le tienen respeto a nuestro procurador romano? como saben es costumbre que en la Pascua dejen libertad a un prisionero ¿Quieren ustedes que pongan libertad a un famoso bandido llamado Barrabás o a Jesús de Nazaret? ¡Traer a Barrabás! ¡Soldados! ¡Traer a Barrabás! ¡Mamina Barrabás! ¡Vamos! ¿A cuál de estos hombres quieren que pongan libertad? ¿Al famoso asesino Barrabás o a Jesús de Nazaret? ¡Solta Barrabás! ¡Ese no es un Mesías! ¡Es un impostor! ¡Deja libre a Barrabás! ¡Solta Barrabás! Les preguntaré de nuevo ¿A quién quieren que dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús de Nazaret? ¡Solta Barrabás! ¡Deja libre a Barrabás! ¡Lárgate de aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy libre! ¿Y qué quieren que haga con este hombre? ¡Crucifíganos! ¡Mamina Barrabás! ¡No! Lo voy a castigar pero después lo pondré en libertad ¡Ahora con los milagritos! ¡Lo que es muy rey! ¡Descarrega a los judíos! ¡Contra el ejército! ¡Que te vayan a ayudar! ¡Venga! ¡Sálvate a ti mismo! ¡Te han dejado solo! ¡No ves! ¡Que se dijo de Dios! ¡Ah! ¡No harás milagritos! ¡Sálvate! ¡Eres un salvador! ¡Eres un salvador! ¡Has salvado a otros! ¡Y Dios te puede salvar tú mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Abanícale más fuerte, Centurión! ¡Abanícale más fuerte, Centurión! ¡Todo rey tiene su corona! ¡Aquí está su corona, su majestad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí tiene su manto! ¡Traído de Roma, mi rey! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí está tu centro, reycito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Hijo mío, ¿hasta cuándo y cómo decidirás terminar con todo eso? ¡Basta! ¡Basta! ¡León le golpeé a este hombre! ¡No ha bastado los otros! ¡Vamos! ¡Sáquenlo de aquí! ¿No basta con esto? ¡Váganlo! 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 ¿A su rey voy a crucificar? Nosotros no tenemos más rey que el César. ¡Y dígale! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Háblame! Dime algo. ¿Qué no sabes que tengo la autoridad tanto para dejarte en libertad como para que te crucificen? Tú no tienes más poder sobre mí del que se te ha dado de lo muy alto. Por eso, el que te entregó a mí es el que tiene la autoridad. La mayor culpa. Si lo liberas, gobernador, no eres amigo del César. Porque cualquiera que tenga la pretensión de ser rey es enemigo del César. ¡Debes crucificarlo! ¡Crucifica el César! ¡Crucifica el César! Ustedes son los que lo quieren crucificar. ¡Yo no! Inocente soy de la sangre que derrame este hombre y allá ustedes lo verán. y su sangre caiga sobre nosotros y nuestra descendencia. ¡Sí que caiga! A ver, a ver, haz lo que ellos quieran. Pero además, irán con él dimas y gestas. Y pondré un letrero que dice... Perdón. Además, pondré un letrero que dice... Jesús de Nazaret, rey de los judíos. No pongas rey de los judíos. Por... Yo soy el rey de los judíos. Lo escrito, escrito está. Además, irán con él dimas y gestas. ¡Soltanos! Reyes de dimas y a gestas. ¿Todo listo, Alteza? ¡Vamos! ¡Camina! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡En marcha! ¡Muévete! 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 ¡Muévete a los judíos! 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 Cuarta estación, Jesús encuentra a su madre. ¿Ves, madre? Ya me muevas todas las cosas. ¿Quién es esa? ¡Es la madre del Galileo! ¡Vamos, quítate de aquí! ¡Vamos, quítate! 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 ¡Cuántos pepistas! ¡Várate! ¡Várate a tu ejército de ángeles! ¡¿Dónde está? ¡Lo he dejado solo! ¡Gracias! ¡Queremos ver un milagrito! ¡Dálgate tú! ¡Ya se le acabaron sus milagritos! Quinta estación, el Sirineo ayuda a Jesús ¡Alto! ¡Alto! ¿Están locos? ¿Qué no vende este hombre? ¡Ya no puede! ¡Venga! ¡Ayúdenlo! ¡Ey tú! ¡Ven acá! Este criminal ya no puede con su cruz ¡Tú le ayudarás! ¿Qué quieres de mí? No es asunto mío ¡Pídese lo otro! ¡Ayúdale! ¡Es un hombre! ¡Deja de protestar! ¡Ayúdale! Está bien Pero recuerden que soy inocente a cargar la cruz de un condenado No me importa Solo quiero acabar con esto una vez ¡Andando! ¡Muévete! ¡Es que el rey de los judíos! ¡No puede que un amigo de Dios! ¡Ha salvado a los dos! ¡Muévete! ¡Lévan a esos dos también! ¡Es que el rey de los judíos! ¡Ya no puedo! ¡Ya no puedo! ¡Soldados! ¡Cállene después de este hombre! ¡Permítanme a mí, señor! ¿Quién te hagas tú? ¡Vamos! ¡Mávate de aquí! ¡Milagro! ¡Mita es la vida! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Hazte un milagrito! ¡Muévete! 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 ¡Kué muốn nuestros judirones! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Que camine! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Ja, ja, ja! Séptima estación. Segunda caída. A ver, tú, dame eso. ¡Retírate de aquí! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Que se alejo de Dios! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Vamos! ¡Muévelo! ¡Venga! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Es marcha! ¡Vamos! ¡Muévelo! ¡Camina! Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres. Las mujeres, no lloren por mí, lloren por ustedes, por los hijos que no tendrán, y los pechos que no amamantarán. Porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el leño seco? ¡Soldados! ¡Quítenle a las mujeres del camino! ¡Galaro aquí! ¡Soldados! ¡Soldados! ¡Muévete! Novena estación, tercera corrida. ¡Basta! 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 Si no paran, no cargaré. ¡No cruz! ¡Que pongan conmigo lo que hagan conmigo! ¿Te importa mucho? ¡Levantas tú mismo! ¡Muévete! Llegada al Calvario Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras Décima primera estación, Jesús es clavado en la cruz No saben lo que hacen A otro está salvado, que se salve a sí mismo, si es el Dios, el elegido Si eres el Mesías, yo digo que bajes de esa cruz, para que podamos ver y creer en mí Si eres el Rey de los judíos, salvo hasta a ti mismo No eres tú el Mesías, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros Te prometo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Décima segunda estación, Jesús muere en la cruz Cámne en mi corazón, corazón de mi corazón Hijo mío, es la mejor Mujer, ahí tienes a tu hijo Hijo, ahí tienes a tu madre Tengo sed Tengo sed Tengo sed Bebe, mando, bebe Dios mío Dios mío Dios mío Jesús Jesús En tus manos, encomiendo mi espíritu 하지 Soltados, ¿que no ven que este hombre de está muerto? verdaderamente este hombre era el hijo de dios dígima tercera estación Jesús es bajado de la cruz Pilatos solicito Pilatos solicito el cuerpo de Jesús Concedidos Y así terminaron mis amigos aquí nuestros amigos de la comunidad de acá del barrio de San Juan Estamos en la tercera semana de cuaresma y pues así está como van los ensayos aquí de ellos de la pasión de Cristo del viacrucis viviente uno de los más antiguos de aquí de Zamora así como también de los más grandes lo estarán representando para esta próxima semana santa así como también ellos tienen más actividades ya listo muy buenas noches somos aquí de la comunidad de San Juan Bautista y todavía estamos invitando para que se unan a participar de este viacrucis viviente los ensayos son de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche más o menos y también igualmente en la semana santa lo que es el 28 de marzo será la representación de la última cena a partir de las 7 de la noche aquí en la comunidad y el viernes será el viacrucis vivientes a las 4 de la tarde partiendo de aquí de la comunidad de San Juan Bautista a llegar a la plaza principal culminando allí y el domingo se hará una procesión de resurrección a las 11 de la mañana en la catedral de la plaza partiendo para llegar a la purísima a la misa de 12 están todos cordialmente invitados la comunidad de San Juan Bautista y sus organizadores los invitan muchas gracias gracias y gracias les quedó muy bien aún faltan pues este personajes y aprenderse un poquito más el diálogo pero ahí va bien va bien muy bien sí sí es porque me ha tocado ir también en otras comunidades y sí también de hecho así pasa así pasa así es pues qué bueno que me invitaron aquí para compartir aquí con con ustedes mis amigos para compartir de aquí del viacrucis viviente de los ensayos de aquí de la comunidad de San Juan Bautista de acá del barrio San Juan mis amigos pues sin más que decir aquí nos despedimos buenas noches nos vemos en la que sigue cortale mi toño ya te ves Juan gracias 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 gracias